Aleluya, hay ese pasto que nos alimenta, que nos nutre, aleluya, y con el así dice el Señor, nuestro pastor en esta hermosa mañana, a su nombre. ¿Quién vive? Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted sabía que estamos de campaña, ¿verdad? Desde el domingo pasado estamos de campaña, aleluya. Estamos de campaña, al lado de la gloria de Dios. ¡Qué lindo eres, Jesús de Nazaret! Mira, amado, yo me he gozado estos días, yo me he gozado grandemente. He salido lleno, Dios me ha hablado, aleluya. Y como dijo una persona aquí, el que no se llena cuando Dios se mueve así. Hay que resucitarlo en el nombre de Jesús. Porque la presencia de Dios es real. Dice que está durado, qué bueno verte en la casa de Dios, dice, lo dice. ¿Dónde están los pregoneros? ¿Dónde están los pregoneros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pregoneros que tienen un llamado? ¿Dónde están los pregoneros? ¿Dónde están los pregoneros de justicia? Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Dios bendiga a los que están a través de las redes sociales Están en la iglesia Mentecostal Dios es Él Aquí en Richmond, Virginia Yo me he gozado, Dios bendiga a mi hermano Henry Aleluya, bendiga a mi hermana Nelly, Jenny, Glenda Por esta bendición de este culto Aleluya Y que lindo el Espíritu Santo de Dios ¿Cuándo están cansados? ¿Nadie? Vamos para la guerra entonces Vamos a buscar la palabra Que se encuentra en 2 Samuel 1.10 Y este mensaje Dios me lo dio hace dos semanas atrás Cuando Roberto predicaba Y Anely predicaba Y dijo, están quitando el mensaje, Señor Por eso no es quitar, esa es confirmación Esa es confirmación ¿Verdad? Y yo dije, gracias Padre Que tú confirmas Y yo dije, este mensaje está bueno Para darlo en octubre 18 En octubre 28 de familia Pero Dios me dará otro mensaje Entonces para esa fecha Porque el lema de este mensaje Yo voy a hablar con personas De este lugar Ovejas de este lugar Que tienen la armadura de Dios Para pelear a favor de su familia Amén Segunda de Samuel Capítulo 1 Versículo 10 Cuando tengan un amén fuerte Solamente escuchar Raquel Namá Entonces le voy a explicar Raquel Namá Entonces Otra vez Otra vez A todo el mundo Otra vez Segunda de Samuel Que no creo Segunda de Samuel Capítulo 1 Versículo 10 ¿Quién lo tiene? Amén La palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice la Biblia Yo entonces Me puse sobre él Y le maté Porque sabía Que no podía vivir Después de su caída Y tomé la corona Que tenía en su cabeza Y la argolla Que traía en su brazo Y la ha traído Acá mi Señor Lo voy a repetir otra vez Amén Yo entonces Me puse sobre él Y le maté Porque sabía Que no podía vivir Después de su caída Y tomé la corona Que tenía en su cabeza Y la argolla Traía en su brazo Y la he traído Acá Mi Señor Padre yo vengo Ante tu presencia Jesús de Nazaret Señor es tu gloria Tu presencia Que está aquí Señor de la gloria Sé tu obrando Señor Acompaña este mensaje Con prodigio Con señales Con milagros Con reconciliaciones La unción La unción Te pertenece Espíritu Santo De Dios Tú estás En este lugar En comunión Mi alma Alaba a Dios Eres tú El que habla Tu pueblo Señor La unción Te pertenece A ti no le pertenece A ti no le pertenece A ningún hombre Ningún pastor Ni ministerio Ni evangelista La unción No tiene propietario El único propietario De la unción Se llama Cristo Y él se la da Hasta un niño Para predicar Esta palabra Te pido Te pido que me brinde De tu unción Prepara cada corazón Señor Y que seas tú Hablando a través De tu palabra Yo solamente soy Un vaso de barro En tus manos Señor Usa mi mente Mi pensamiento Mi boca Señor Uno Mi pensamiento Al tuyo Señor Uno Todo Mi cuerpo Mi ser Mi espíritu Al tuyo Y somos un solo espíritu Como dice la Biblia Que el que se une al Señor Un espíritu Es con el Señor Señor Yo me uno Señor A tu palabra Y que seas tú Obrando para tu gloria Y para tu honra Habla A través de tu palabra Y que este mensaje Llegue Señor A tierra fértil En el nombre de Jesús En el nombre De Jesús Siéntate con gloria A Dios fuerte Mira el tema Le quieren quitar La corona A tu familia Le quieren quitar La corona A tu familia Repito otra vez Le quieren quitar La corona A tu familia Le quieren quitar La corona A tu esposa A tu esposa Le quieren quitar La corona A tus hijos Le quieren quitar La corona Cuando yo leí Esta palabra Amado La corona Tipifica Autoridad La corona Tipifica Felicidad Alegría La corona Tipifica Unidad La corona Tipifica También fortaleza La corona Tipifica Impetu La corona Tipifica Victoria La corona Tipifica La hermosura De la victoria Que Dios le ha dado A un hombre Y una mujer Ahora Yo voy con calma Porque esta palabra Habló a mi corazón Cuando yo leí esta palabra Aleluya Usted conoce Quien era Amalek Amalek Si no me equivoco Era descendencia De Esaú Esaú Que hizo Esaú Vendió su Primogenitura Amalek Tipifica La carnalidad Vende Supremogenitura Y de ahí viene Amalek Amalek Su significado En el Hebreo Significa El pueblo Que tiene que ser Castigado O el pueblo Que se tiene que Destruir Amalek Siempre estará Aleluya En nuestras vidas Porque es la carnalidad Y cuando yo leo Esta palabra Mi alma Te adora Jesús Y esto lo toco Mi hermano Roberto Que cuando estaba En la guerra Amalek Prevalecía Cuando Moisés Bajaba las manos Pero cuando Moisés Subía las manos Prevalecía Josué Y dice que Josué Deshizo Amalek De todo Pero más abajo Dice Que Jehová Tendrá guerra Con Amalek De generación En generación Hasta el sol de hoy Pero dice la Biblia Que Moisés Edificó un altar Y llamó su nombre Jehová en sí Y dijo Por cuanto la mano De Amalek Se levantó Contra el trono De Jehová Y Jehová Tendrá guerra Con Amalek De generación En generación O sea que Aunque Josué Lo destruyó Lo deshizo Tú y yo Estamos en guerra Con Amalek Ahora mismo Amalek Te odia Amalek 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 Quiere quitarnos La corona Ay Dios mío Señor Pero hay una característica Que tiene Amalek Y está en Deuteronomio Capítulo 25 Si lo quiere buscar Deuteronomio Capítulo 25 Versículo 17 Al 19 Y es una palabra Poderosa Porque Dios Estaba diciendo Acuérdate Mira lo que hace Amalek Deuteronomio 25 Del 17 Al 19 Dice Acuérdate De lo que hizo Amalek Contigo En el camino Cuando salía de Egipto De como te salió Al encuentro En el camino Y que dice Y te desbarató La retaguardia De todos Los débiles Que iban detrás De ti Algo que hace Amalek Es que identifica Los débiles De la congregación Algo que hace Amalek Es que se va Detrás Detrás Y detrás Hace Su guerra Porque la retaguardia Es detrás Y los que están Detrás Están los solos Débiles Porque los que Ponen a frente De la guerra Son los guerreros Y Amalek Le tienen miedo Los que están De frente En la guerra Y se van Detrás ¿A quién Va a tocar Detrás? A mis hijos A tus hijos A los que son Débiles en la fe A tu matrimonio Que tu esposo No le sirve a Dios Amalek Se va detrás Para atacarlo Pero tu estás Pero tu estás En la guerra Siento un fuego Siento un fuego Siento un fuego Lindo Siento un fuego Del Señor Siento un fuego Del Espíritu Santo Siento un fuego Del Espíritu Santo Mi alma Te adora Jesús Amalek Se fue la retaguardia De todos los débiles Que iban detrás De ti Cuando tu estabas Cansado Y trabajado O sea que Amalek Es un oportunist Él te ve Cuando tu estás Trabajado Y cansado Y se va detrás Para hacerte La guerra Más fuerte Cuando tu te has Sentido en el camino Cansado Y trabajado Y Amalek Se aprovecha Eso Y se va detrás Para atacar A los débiles De tu familia Y tu dices Estoy trabajado Y cansado Y para colmo Me están atacando A los débiles De mi familia Dice la Biblia Cuando tu estabas Cansado Y trabajado Y dice que Amalek No tuvo ningún temor De Dios Hay personas Dentro de las congregaciones Que aprovechan Tu debilidad Y no tienen Temor de Dios Para atacarte Tu debilidad Que tu tienes No tiene el derecho A mi De atacar Tu debilidad Tu debilidad Que tu tienes Tienes el derecho De yo Ayudarte En tu debilidad No atacarte En tu debilidad Y hay gente Que no tiene Ningún temor De Dios Cuando tu estás Cansado Trabajado Te empiezan a atacar Porque tu predica Si tu esposa Está apartada Tu predica Si tu esposo Está apartado Gente Que no tienen Sabiduría Ya verá Lo que va a pasar Con este tema Ya verá Ya verá Gente Que no tienen Sabiduría Y mira Predica Así Y su casa Está deteriorada Gente Que no tienen Sabiduría Y eso le pasó A Israel Que Amalek Se fue detrás Cuando estaba Trabajado Y cansado Y Amalek No tiene Temor De Dios Y hay hermanos Que no tienen Temor De Dios Aleluya Que cuando el hermano Está débil Ahí le hacen La guerra Cuando el hermano No puede más Ahí se levantan Los canales Y así pasan Las congregaciones Pero la Biblia Dice Vosotros Que sois fuertes En la fe O resistir A los más débiles Si tu eres fuerte Levántate Y resistas Que el Que está Guerriando A favor De su casa Y esa gente Le quieren quitar La corona A tu casa La corona Habla de promesas Hay gente que dice No se va a cumplir Lo que Dios va a hacer En tu casa ¿Quién dijo que no? Tardo o temprano Lo que Dios dijo Lo cumple Aunque tú no lo creas Yo lo creo Tardo o temprano Yo veo a tu esposo Danzando Y cantando coro Si tú no lo crees Yo lo creo Que se callen Los amarecitas Como tú cargas corona El diablo odia Lo que tú cargas Hay personas Que sintieron la guerra Se levantaron En pie de guerra El 19 dice Por tanto Cuando Jehová tu Dios Te dé descanso De todos tus enemigos Alrededor En la tierra Que Jehová tu Dios Te da por heredad Para que la posee Borrará la memoria De Amarec Debajo del cielo No lo olvides Mira dice Una coma Un silencio No lo olvides No olvides Que esta guerra Todavía está No lo olvides Ay Dios mío Señor No lo olvides No olvides Que tienes Aleluya Que borrar La memoria De Amarec Debajo del cielo No lo olvides Lo que tienes que hacer Dios Le dijo a Samuel Dile a Saúl Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré 1 Samuel 15 2 3 Yo castigaré Lo que hizo Amarec Mira esto Mira esto Vaya conmigo Voy con calma 1 Samuel capítulo 15 Versículos 2 y 3 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amarec A Israel Al oponerse En el camino Cuando subía de Egipto Ves pues Y eres Amarec Y destruye Todo lo que tiene Mira lo que Jehová Le dice Destruye Amarec Todo lo que tiene Y no te pierdes de él Mata a hombres Mujeres Niños Aulos de pecho Vaca Oveja Camello Y arno Yo digo Yo sé lo que Amarec Hizo a mi pueblo Que estaba en el desierto Cuando estaban Trabajados Amarec Fue un oportunista Y los que le hacen La guerra Al pueblo de Dios Dios no se queda Con eso Hay de aquel Que le haga la guerra A un unido De Dios Y a una unida Dios no se queda Con eso Apunta esto Apúntalo Dios no se queda Con eso Apúntalo Aún los comentarios Negativos Que tú hagas Haz un ungido Dios no se queda Con eso Mata completamente A los de Amarec Aún a los niños Porque Dios sabía Que esos niños Iban a crecer Con esa Inmundicia E iba a ser La guerra igual Ahora Primera 1 Samuel 15 7 al 9 Busquelo conmigo Que voy con calma Vamos Abre la Biblia Porque vamos Aleluya A tocar varios puntos Bíblicos Para que usted entienda Este mensaje Porque viene el tema Amarec quiere quitarle La corona a tu familia Porque viene el tema Vamos a ver 1 Samuel Capítulo 15 Del 7 al 9 Y Saúl derrotó A los malecitas Desde Ávila Hasta llegar a Chur Que está en el oriente De Egipto Y tomó vivo Agab Rey de Amarec Pero todo el pueblo Mató a filo de espada Y Saúl Y el pueblo Perdonaron a Agab Y a lo mejor De las ovejas Y del ganado mayor De los animales Engordados De carneros Y todo lo bueno Y no lo quisieron destruir Más todo lo que era Bien y despreciable Destruyeron 14 Samuel entonces dijo Pues que es valido De ovejas Y bramidos De vacas Que esté Que yo estoy oyendo Con mis ojidos 15 Y Saúl respondió De Amarec Lo ha traído Porque el pueblo Perdonó lo mejor De las ovejas Y de las vacas Para sacrificar A Jehová tu Dios Pero los demás Lo destruimos 18 Y Jehová te envió En misión Y dijo Ve Destruye A los que A los pecadores De Amarec Y hazle guerra Hasta que Hasta que lo acabe ¿Por qué pues No ha oído La voz de Jehová Si no Que muerto el botín Has hecho lo malo Ante los ojos De Jehová Y siempre Saúl responde Siempre se justifica Hace las cosas Mal desobedientes Y siempre Pero que dice esto Yo pensé Hace esto Hay gente así Que siempre se justifica Siempre responde Son unos malcriados Con los pastores Son unos malcriados Con las hermanas Con los hermanos Siempre están respondiendo Y Saúl respondió Otra vez Al profeta Samuel Mira esto Dios mío Esto está bueno Dios mío Y dice la Biblia Y Saúl respondió A Samuel Antes bien He obedecido La voz de Jehová Y fui a la misión Que Jehová me envió Y he traído a Agar Rey de Amarec Y he destruido A los Marecitas Mira esto El 21 Mas el pueblo Tomó del botín Oveja y vaca Las primicias De qué De qué Y para qué Querían usar De Sanatema Para ofrecer Sacrificio A Jehová Tu Dios Y Jirgar Querían coger Un anatema Algo maldito Para dar Los sacrificios A Jehová Y las cosas Malditas No se cogen Para hacer Sacrificio A Jehová Y hay una mezcla Hoy en día Que las cosas Malditas Las quieren poner En los altares Para hacer culto A Jehová Cosa que Dios Maldijo Las quieren poner En los altares Para darle Rendirle culto A Jehová Y los malditos No se puede Mezclar con los santos Las cosas Inmundas No se puede Mezclar Con los santos Aquí no hay Mezclarera No todos Los que descienden De Israel Son israelitas Eso lo dijo Él No me echa la culpa A mí Eso fue El mismo Que se tiró Al medio El mismo Se tiró Al medio Dijo ¿Vos cuál Cosa en la tema Para vender Servicio A Jehová? Y Samuel Le dijo Se complace Jehová Tanto en lo Cauti Víctima Como en que Se obedezca La palabra De Jehová Ciertamente Obedecer Es mejor Que los sacrificios Y al prestar Atención A la grosura De los carneros ¿Y qué pasó? Voy con calma Porque lo que viene Es fuerte Primero Samuel 15 32 Dile que está a tu lado Si Saúl no lo mata Samuel lo va a matar Díselo Si Saúl no lo mata Samuel lo va a matar Si el carnal no lo mata El profeta de la iglesia Lo va a matar Si el carnal no lo mata El pastor de la iglesia Lo va a matar Si Saúl lo dejó vivo El que está en el espíritu Va a matar la carnalidad La Biblia dice Haced morir En vosotros Los terrenados Y dijo la Biblia Mira, mira Esto está bueno Dios mío Es que la carnalidad Se ríe Dile que está a tu lado La carnalidad Se está riendo Como progresimos Nada más voy a decirle Esto de fuera del altar Como decimos los boricuas Los boricuas decimos A cada lechón ¿Por qué digo esto? Vamos a ver Vamos por la Biblia Vamos por la Biblia Después dijo Samuel No mata Después se te ríe en la cara Ay santo Vino alegremente Saúl escarnal No me mató Estoy alegre Cuando tú no matas La carnalidad Con ayuno Que te congregue La calidad está alegre La calidad dice Que siga trabajando Que no venga a la iglesia Estoy alegre La calidad dice Que bueno Que está faltando Estoy alegre Después tú ves Que vienen a los cultos Con una carga Pues claro Esto es lógico Uno es uno Si no se congrega ¿Cómo va a venir Bajo el fuego? Hay gente que no se congrega Ni para cómo Quieren profetizar Si no se congrega No se congrega Y quieren mostrar fuego Si no se congrega Es que yo busco a Dios En mi cuarto En mi ser No dejando De congregarnos Como alguno Lo tiene por costumbre Que la carnalidad Se ríe Sigo pastor Sigo, sigue Dile que está durado Parece piedra Pero es maná Díselo Dile parece piedra Pero es maná Díselo, díselo Parece, parece piedra Pero es maná Y acá vino Alegremente El rey de los Amalek Vino alegremente Tú sabes que ahí Hay casas de cristianos Donde Amalek Se está sentando alegremente Viendo televisión Con los cristianos Llueve Le lampaguea No voy para acá Si yo Porque hay culto Pero déjame Aquí estar tranquilo Con Amalek Viendo Nefri Da mucho cuadradito acá Y nosotros Guerriando en el culto Aquí sintiendo presencia Y ellos Ay, Amalek Mira, mira Nefri Amalek Que rico Este es el único día Que tengo que descansar De mi trabajo Mira, Amalek Quédate conmigo Viendo televisión Y nosotros Bajo la gloria de Dios Y ellos Con Amalek Sobando Amalek Nosotros Bajo la Ay, Dios Mira, no te metas Por ahí, pastor Pero yo me tengo que meter Porque eso Se está robando el fuego Roberto Cuando había guerra David se quedó en la casa El pueblo El pueblo guerriando En la iglesia Y David Está hecho Mirando a una mujer Desnuda La iglesia Guerriando en el templo Y gente Viendo pornografía Cristiano Pecando No hay guerra en la casa Cristiano Se ha fiat Todo con la mujer Que no es esto Saca Rafa Porque no fue a la guerra Se quedó Se quedó No se congregó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Te quieren quitar la corona Pero esta corona Que Dios me dio No hay diablo Que me la quiten Será arrebatada De un cerral de ojos Acontecerá Mala iglesia Será arrebatada En un cerral de ojos ¿Adónde será? Aleluya Si tú te congregas Tú vienes de pie Adorando a Dios Alabando Y cuando pasas estas cosas Tú ves que la gente Pone una cara De ¿De qué? ¿De qué iluminada? ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? Dice la Biblia Que vino alegremente Y dijo acá Ciertamente Ya pasó La amargura De mi muerte Mira lo que dijo La carnalidad Ciertamente No me van a matar Ciertamente Ya pasó Mi amargura De mi muerte No me van a matar Dijo acá Pero cuando el profeta Samuel dijo Mira lo que dijo el profeta Y Samuel dijo Mira vaya conmigo Samuel dijo Como tu espada Dejó a las mujeres Sin hijo Así tu madre Será sin hijo Entre las mujeres Entonces Samuel Cortó un pedazo De acá Delante de Jehová En jical Lo cortó En pedazos Por cuanto tu Dejaste madre Sin hijo Porque la carnalidad Ha dejado Madre sin hijo Vino Samuel Cortó en pedazos A la carnalidad Se te acabó La alegría Te metiste Con alguien espiritual Dile que te ha durado Conmigo no Con otro si Pero conmigo no Dile conmigo no Dice lo de verdad No te rías Dice lo conmigo no Te puedes meter por allá Pero conmigo no te metas La carnalidad Conmigo no va la carnalidad Aquí Ahora Y siempre Amaré Estuvo guerra Con el pueblo Ahora vamos Para jueces Capítulo 6 Jueces Capítulo 6 Y este mensaje Dios no me lo dio Por Google Ni por internet Ni por los testigos De Jehová Porque hay cosas Que los testigos De Jehová Por internet Y pentecostales Los gobiernos Ay santa La palabra de Dios Esto No me lo dio La hermenéutica Ni la hermenéutica Esto me lo dio La vigiléutica La yunéutica Y congresionística Amén Y me lo confirmó A través de los siervos De Dios Que estaban predicando Primero empecé Con Roberto Y después termino Con Yanely Alában Mira Jueces Capítulo 6 3 al 6 Pues sucedía Que cuando Israel Iba sembrado Subía los maianitas Y Y Los amalecitas Y los siervos Del oriente Contra ellos Subían y los atacaban Y acampando Contra ellos Destruían los frutos De la tierra Hasta llegar a Gaza Y no dejaban Que comer en Israel Ni oveja Ni huella Ni arno Porque subían ellos Y sus canados Y venían con sus tiendas En grandes multitudes Como langostas Ellos y sus camellos Eran innumerables Así venían a la tierra ¿Para qué? Devastarla De modo Empobrecía Israel En gran manera Por causa de Madian Y los siervos De Israel Clamaron a Jehová Algo que hacen Amalecitas Es que Empobrecen Espiritualmente Al pueblo de Dios Tú sembrando Y ellos vienen Aleluya Dice la Biblia Que destruían Los frutos de la tierra Pero había uno Llamado Gedeón Que estaba Trillando el trigo Almameador a Dios En el lagar Y el lagar No era para el trigo El lagar Era para el vino Para el aceite Pero esa era una estrategia Que Dios le dio A Gedeón O sea Escucha esto Cuando yo empiezo A buscar esta palabra Siempre va a haber uno En la casa De tu familia De tu casa Que va a guardar El trigo Para el momento De guerra Va a haber uno Que va a decir Yo voy a trabajar Y voy a salir afuera No tengo miedo A los amalecitas No tengo miedo A los que quieren Quitar la corona a Israel Y voy a salir para afuera Y voy a hablar Con el trigo El trigo habla De la palabra En el lagar El vino Habla de la sangre Del cordero Habrá uno que diga Aunque a la amalecita Le quieren quitar La corona a mi familia La sangre del cordero Me cubre El trigo El trigo La palabra Está en mi casa Y Gedeón dijo Oh El ángel le dijo Gedeón Varón Esforzado Y valiente Con esta fuerza Que tu tienes Te voy a usar Para derribar A estos amalecitas O sea Algo que hace La amalecita Es empobrecer El pueblo de Dios Pero se tiene que levantar Un Gedeón Que diga Yo no tengo miedo Nosotros decimos allá El que tenga miedo Que se compre un perro Yo no tengo miedo Porque no tengo un perro Yo tengo un león El mío se llama El león De la tribu de Judá Y yo no tengo miedo Porque el que tiene miedo No está Dios ahí El verdadero amor Echa fuera este amor Primero de Samuel 30 Todavía no he llegado Al tema Estoy en la introducción Primero de Samuel 30 1 al 4 Voy a esperar por ustedes Primero de Samuel Capítulo 31 al 4 Cuando David y sus hombres Vinieron a ciclar Al tercer día Los de Habían invalido A Negev y a ciclar Los de Amalec Y habían asolado a ciclar Y le habían prendido Eso es lo que quieres Amale en tu casa Prender fuego Pero fuego extraño Para matar a tus hijos Pero mira lo que dice La Biblia El 2 Mira lo que hicieron Amalec Se habían llevado Cautiva a quien A las mujeres Y a todos los que Estaban allí Desde el menor Hasta el mayor Pero a nadie Habían dado a muerte Si no se lo habían llevado Al seguir su camino Amalec Se quiere llevar A mis hijos A tus hijos Cautivo Cautivo a tu esposa A tu esposa Cautiva Los de Amalec Son así El 3 Vino pues David Con lo suyo De la ciudad Y aquí Que estaba quemada Y sus mujeres Y sus hijos Y sus hijos E hijas Habían sido Que Entonces David Y la gente Con él estaba Alzaron su voz Y lloraron Hasta que le faltaron La fuerza Para llorar ¿No lo que es eso? Lloraron tanto Tanto Que la fuerza Se le fueron Tanto de llorar No eran mujeres Eran hombres de guerra No eran mujeres Hombres de guerra Llorando Diciendo Amalec Se llevó a nuestros hijos Y dice la Biblia Y David se angustió mucho Porque el pueblo Hablaba de apedrearlo El pueblo decía Te vamos a matar David Como tú eres el líder Mira lo que pasó Amalec Es culpa de David Hay que matar a David Es culpa del pastor Hay que matar al pastor Pensaba en apedrearlo Vamos para la palabra Dice la Biblia Y vino pues David Con lo suyo A la ciudad Es aquí que estaba quemada Lloraron fuertemente El 6 Y David se angustió mucho Porque el pueblo Hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo Estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos Y por sus hijas Ay me gusta esto Más que Más David se fortaleció En Jehová su Dios Me han llevado Mis hijos Mis mujeres cautivas Me han llevado Mi esposo Y mi esposa cautiva Pero yo me voy a fortalecer Me voy a fortalecer En Jehová Mi Dios Y David Le dio al sacerdote Aviatar Yo te ruego Que me acerque El EFO El EFO Era el pectoral Donde estaban las piedras Estaba diciendo Yo estoy llorando No tengo fuerza Pero necesito Que me acerque El EFO El EFO Habla de oración Habla de comunicación Se me han llevado A mi casa A mi familia Pero yo voy a orar Se han llevado A mis hijos Pero yo voy a orar El pueblo Me quiere a pelear Pero yo voy a orar Y el EFO Se comunicaba con Dios Cuando hay guerra ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás quejando? ¿O estás orando? Cuando ves Tu esposo Que va en el mal El peor ¿Te quejas? ¿O oras? Ve a tu hijo cautivo ¿Te quejas? ¿O oras? O Dios te dice Ponte el EFO Ponte la oración Que en la oración Hay Aleluya Respuesta bíblica Escucha, escucha esto Dios mío Y David consultó a Jehová Mira esto Diciendo Jehová Perseguiré A estos merodeadores Y Jehová le dijo Él le dijo ¿Los podrás alcanzar? Y Dios le dijo Síguelos Porque los alcanzará Hay momentos Que hay que llorar Y orar Pero hay momentos Que hay que actuar Que cuando esté durmiendo Tu esposo Coge aceite Y úngelo por la cabeza Que cuando esté durmiendo Tus hijos Coge aceite Y dile Úngelo Aquí está el EFO Aunque no vea Algo contrario Pero lo voy a ungir Lo voy a alcanzar Y yo voy a decir Levantate David Te doy permiso Levántate David Has orado Y yo te apruebo Que lo vas a alcanzar Que lo vas a alcanzar Tu familia Volverá Pero ahora Lo vas a alcanzar Con tu oración David David siguió adelante Con 400 hombres Mira esto David David siguió adelante Gente con 400 hombres Comida Y le dieron ¿De dónde tú vienes? Él dijo Yo soy egipcio Mi señor Amarecita Me dejó Porque estaba enfermo Hay gente Dentro de la iglesia Como usted en la carne Dejan a aquel Que ha caído Que se resbala Y se lo lleva el diablo Así solo Amarec Como no se congrega Nada más No le va a enviar Ni un mensaje ya Así solo Amarec Como ya no lo veo En la congregación No me importa ya Así solo Amarecita Dejaron a este hombre Enfermo Porque estaba enfermo Lo dejaron solo Pero se encontraron Con David Y David le dio comida David le dio comida A este hombre Y agua Los que son Bajo del espíritu Le ayudan A aquel Que están heridos No se congregan Pero lo llaman Le da un mensaje De texto Por lo menos Alábalo Y por favor Digo esto Hay gente Que nos vienen Por ahí Cuando tú nos vienes Hay gente En los carnales Dicen Muchachos Hace un año No te veo Estás muerto Si estás por ahí Abrázalo Y dile Gracias Que llegaste A la casa De Dios Lo están sacando Otra vez Para afuera Está perdido Estás más impío Que el diablo Ay santo No Dile Gracias Que está En la casa De Dios Y abrázalo Pregonero Pregonero Abrázalo Son las dos y tres Me dan Me dan Veinte minutos más Y dice Yo soy siervo De un amanecita Y me dejó Mi amado Hoy hace tres días Porque yo estaba Enfermo Así son los carnales Dejan a la gente Enfermo Para que se mueran Pero David No es así David le da comida Y hambre Para que ellos Revivan otra vez Está bueno Dios mío Los llevó Pues y aquí Estaban desamparados Ah mira David le dijo ¿Dónde están ellos Los amanecitas? El que tú ayudas También te va a ayudar A ti Hay gente Que no te ayuda Pero hay gente Que cuando tú ayudas Te va a ayudar Y el egipcio dijo Vente David Te voy a llevar ¿Dónde están? Tú fuiste Yo me estaba muriendo Tú me diste comida Pero hay gente Dentro de la casa de Dios Que muerden la mano Al que da de comer Ay No le muerda la mano Al que te da de comer Agradece Este egipcio Le agradeció a David Y dijo Vamos Yo sé dónde están Los amanecitas Y cuando David Vio los amanecitas Estaban que Alegres Estaban gozosos Dice la Biblia Que estaban Desparramados Sobre toda la tierra Comiendo y bebiendo Haciendo fiestas Porque se llevaron Los hijos de Israel Y dice la Biblia Que 17 Y los hirió David Desde aquella mañana Hasta la tarde Una guerra De por la mañana David peleando Con la carnalidad Diciendo Suelta mis hijos Suelta mis mujeres No me entendieron No cogieron esto En el ámbito espiritual No lo cogieron Hay dos tres Hay dos tres Que me entendieron Desde la mañana Desde la mañana Yo no sé Si tú oras Desde la mañana Por tu familia Desde la mañana Diciendo Suelta A mi casa Suelta mis hijos Y si hay que orar Hasta la noche Oramos hasta la noche Si hay que llorar Lloramos Pero amanecitas Tienes que retroceder En el nombre de Jesús Yo voy a hablar Con gente que ora No, hay gente que no ora Gente que ya engancharon Los guantes Gente que dijeron Ya mi esposo No lo cambia a nadie Mentira del diablo Tú tienes que decir Amanec Tienes que retroceder De por la mañana Hasta la noche Peleando Hasta la tarde Los libró David Todos los amanecitas Había tomado Y así mismo Libertó Todavía a sus dos mujeres Y no le faltó Cosa alguna Chicas ni grandes Así de hijos Como de hijas De robo De todas las cosas Que le habían tomado Todo lo recuperó David Todo lo recuperó David Todo Ahora Voy a empezar A predicar Ahora Amén Ahora Ahora Primera de crónica Diez Ahora viene el tema De quieren quitar La corona Tranquilo Que el cristiano Cuando hay un culto Poderoso Pentecostal Sale con una hambre De la iglesia Yo sé que esta tarde Yo voy a comer café Y pan No me mire así Cuando el culto Hace un poderoso Sale con una hambre Te va a matar A comer O a correr Algo pasa Primero estamos comiendo Comida espiritual Yo sé que hoy Vamos a comer café Y pan Ay, ay, ay Habla Dios Hoy sí Gracias a Dios Te amo Primera de crónica Diez Cuatro al seis ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Primera de crónica ¿Están ahí? Mira esto Voy a hablar De la verdadera muerte De Saúl Porque hay gente Que se confunde Voy a hablar De la verdadera muerte De Saúl Primera de crónica Capítulo diez Cuatro y seis ¿Lo tiene iglesia? Entonces Dios Dijo a Saúl A su escudero Saca Tu espada Traspásame con ella No sea que venga Este circunciso Y hagan escandio de mí Pero su escudero O sea que el escudero No lo quiso matarlo Porque tenía mucho miedo Entonces Saúl Tomó la espada Y se echó sobre ella ¿Verdad que sí? O sea Se mató Cuando su escudero Vio a Saúl ¿Qué? Dice la Biblia Que Saúl estaba ¿Qué? Matar Él mismo se mató ¿Verdad que sí? ¿O estoy mal? Es importante que tú Entiendas esto Él se mató ¿No se mató? Ok Se echó sobre su espada Y se mató Cuando su escudero Lo vio ¿Qué? Muerto Dice Él también se echó Sobre su espada Y se mató Y miren el 6 Lo que dice el 6 Así murieron Saúl Y sus tres hijos Y toda su casa Murió justamente con él Saúl se mató O sea que Saúl Lamentablemente Está en el infierno Esa era verdaderamente Muerte de Saúl Se mató Ahora Pero Saúl cuando se mató Tenía la corona Y tenía el brazalete Que usaban los soldados El brazalete Habla de estabilidad Y Saúl Tenía la corona En el momento De morir Ahora vaya conmigo A segunda de Samuel Capítulo 1 Le quieren quitar la corona A tu familia Le quieren quitar la corona Gábila Te quieren quitar la corona Jesús Nieves Te quieren quitar la corona Nos quieren quitar la corona Marlene Pero vamos a ver Lo que pasó aquí ¿Está conmigo? Es que me estoy saboreando esto No quiero gritar mucho Ni correr Quiero saborearme esto Amén Mira lo que dice Segundo de Samuel Capítulo 1 Versículo 6 Y el joven Que le daba la nueva Respondió Casualmente Vine del monte Gilboa Y allá Saúl Mira, mira Dios mío Allá Saúl Que se apoyaba Sobre su lanza Y venía Tras el carro Y gente a caballo El 7 Y mirando Él hacia atrás Me vio Y me llamó Y yo dije Esme aquí Y me preguntó ¿Quién eres tú? Y yo le respondí Soy que Soy amarecita Él me volvió a decir Te ruego Que te pongas Sobre mí Y me mates Porque se ha apoderado De mí La angustia Pues mi vida Está aún toda En mí Entonces Yo entonces Me puse sobre él Y le maté ¿Cómo murió Saúl? A él no lo mataron Él se mató Pues esta amarecita Le estaba diciendo a David Que él lo mató Escucha esto Yo entonces Me puse sobre él Y le maté Porque sabía Que no podía vivir Después de su caída Ese es el versículo Principal de este mensaje ¿Verdad que sigue? El 10 Y tomé la corona ¿Qué tomó? ¿Es la amarecita? Tomó la corona Y la argolla Que traía en su brazo Y la ha traído acá A mi señor Entonces David Haciendo de sus vestidos Lo rasgó Y lo mismo Hicieron los hombres Que estaban con él 12 Lloraron y lamentaron Ayunaron hasta la noche Por Saúl y por Jonathan Su hijo Por el pueblo de Jehová Por la casa de su hijo Por el pueblo de Jehová Por la casa de Israel Porque habían caído Frio de espada El 13 Y David dijo A aquel joven Que le había traído La nueva ¿De dónde eres tú? Y él respondió Yo soy hijo De un extranjero Amarecita Y le dijo David Como ¿Cómo no tuviste Temor de extender Tu mano Para matar A la unión de Jehová? Entonces Llamó David A uno de sus hombres Y le dijo Ven y mátalo Y lo hirió y murió ¿Entendieron eso? El amarecita Es oportunista El amarecita Saúl Se mató Y el amarecita Se inventó Esta historia Creyendo Que David Lo iba a coronar Él encontró A Saúl Dice Vivo No Saúl estaba muerto Pero él Le quitó la corona A Saúl Después de muerto El amarecita Le quitó la corona Y el brazalete Y se lo entregó A David Creyendo que David Se iba a alegrar Porque antes Cuando el enemigo Se moría El rey Del otro bando Se ponía la corona Pero sabemos Que David No está en la carne David Está en el espíritu Y hay gente Que te están Trayendo la corona De un ministro Y tú te alegras La caída De un ministro La carnalidad Te dice Ese ministro Cayó en el adulterio Y tú te pones la corona Y te ríes La carnalidad Se ríe Cuando un hilo Está cayendo En el adulterio Y fornicación Y la carnalidad Les trajo ¿Qué? La corona Les trajo La argolla Diciendo Yo maté a Saúl En otras palabras Yo quiero que tú Me corones a mí Pero David Como es Alguien espiritual Y él se creía Que David Lo iba a felicitar Diciendo Gracias Porque mataste A Saúl Y él creyendo Que lo iba a felicitar David dijo Mátalo Aunque mintió Hay gente Que miente Para obtener Un beneficio Con el rey Pastor Hay gente Que miente Para obtener Un beneficio Con el rey Pero como el rey Espiritual El rey Disciende Las cosas Del espíritu Y hay reyes Que son carnales Que se alegran Cuando alguien Cae en el pecado Se pone la corona Y se ríen David David no era así David dijo Como tú mataste Y él no lo mató Lo mintió No te voy a beneficiar Mátalo Ahora La canalidad Me trajo a mí Un día Pastora La corona De un evangelista La canalidad Me dijo Mira, mira Mira esta conversación De este evangelista Porque tú no lo predicas Y lo tiras Al medio Y me lo dio Riendose Y yo le dije ¿Sabes qué? Yo voy a orar Por la restauración De esa caída Yo no me voy a alegrar Porque ese evangelista Cayó en la fornicación Mejor lo llamo Y oro por él a sola Y restauro Pero no me voy a alegrar Que una corona De un evangelista Me la traen a mis pies Para yo conorarme Y era alguien Que me hacía la guerra Alámalo Que yo podía decir Dios Me está dando La oportunidad De vengarme Yo podía tirarlo Por Facebook Online En nombre y apellido Y Dios me dijo No lo hagas ¿Por qué? ¿Por qué no lo hagas? Porque ahora Te dice Vosotros Que sois espirituales Vosotros Que sois espirituales Restaurar Con espíritu De mansedumbre Aquel que cayó En el pecado No sea que tú también Te pase lo mismo O peor O peor Restaurar El que cayó No lo mates No lo mates No lo mates Esta malecita Se creyó Que David Le iba a felicitar Y por la Él mismo se mató Por la mentira Que le dijo a David Porque Saúl La malecita No lo mató Él se mató Pero la malecita Un oportunista Y cogió la corona Después de muerte Hay gente Que quiere tu corona Caíste Hay gente Que quiere tu corona Esto es un mensaje Diferente Esta tarde Un mensaje diferente Saúl Podemos decir Que era familia De David David Amaba a Saúl David lo amaba Lloró Lloró Cuando me trae Una corona Porque a malecita Le quiere quitar La corona De tu casa Aún Hay a malecita Que le han quitado La corona A alguien de tu casa Y tú te ríes Tú haces No, esa corona Le pertenece a mi esposo Y Saúl Y David dijo Ve y mata A esta malecita Ahora, ahora Ahora ve lo bueno Esto Al que tú dejas vivo Mañana te quita La corona Esto es otro tema Saúl dejó vivo Acá ¿Te acuerdas? A la malecita Y una malecita Le quitó la corona Esto no es casualidad Al que tú dejas vivo Hoy Mañana te quita la corona David dejó vivo Lo mejor ¿De qué? De a malecita Perdón, perdón Saúl Saúl dejó vivo Lo mejor de a malecita Y cuando Saúl se mató ¿Quién le cogió la corona? No me entendieron Al que tú dejas vivo Hoy Mañana te quita la corona Al que tú dejas vivo Cuando tú comete un error Te pisotea tu corona No tiene misericordia Y David dijo Es mejor yo Es mejor que a él En la mano de Dios Que en la mano de los hombres Porque los hombres No tienen misericordia Y al que tú dejas vivo Mañana te quita la corona Y te la pisotea Porque está confiando Con gente carnal Saúl dejó vivo A un hombre carnal Oh my God Pastora, escucha esto Pastora Gracias a Dios Gracias Saúl dejó vivo Saúl dejó vivo Lo bueno De la casa De qué De acá Acá era malecita Re Saúl dejó vivo Lo mejor de a malecita Acá tenía un hijo Y también lo dejó vivo Porque dijo Hay que matar a todos Porque Agar Tuvo un hijo Dejó lo mejor vivo Mató solamente Samuel mató a Agar Por el hijo Donde estaba Y tú sabes Donde viene El hombre Que le hizo la guerra A Estel ¿Cómo se llamaba él? Amán Amán Es descendencia de Amalek Descendencia De Agar Después de varias generaciones Vino Amán Se levantó Contra el pueblo de Israel Porque dejó Saúl dejó vivo Pero su generación Empezó a seguir Y Amán Es generación de Agar Al que tú dejas vivo hoy Mañana le hacen la guerra A tu casa No me entiende Esto es espiritualmente Hablando Iglesia No, no, no Esto es espiritualmente Hablando Al que tú dejas vivo Espiritualmente hoy Mañana te sigue Te quita la corona Es mejor Hacer morir En vosotros los terrenales ¿Qué dice? Fornicación Mátalo Adulterio Mátalo Mentira Mátalo Mata envidia Mata calunia Porque si no lo mata hoy Mañana te hace la guerra O sea que esta marecita Fue un oportunista Se creyó que David Se creyó que David Lo iba a felicitar Le mintió A David Y por esa mentira David lo mató Ay santo Al marido A predicando A ver si viste Lo que tú me criticabas Hoy mi marido Está en la casa de Dios Arábalo Al que tú criticabas Hoy mi marido Está bajo la opción de Dios Por eso Acuérdate No se puede criticar Aquel que está herido Hay gente que te va a traer La corona De un ungido Y cuando te traigan La corona de un ungido Tú no te alegres Mata la carnalidad Te van a traer Calunia de un ungido Para que tú lo riegue por ahí Te van a traer Mentira de un ungido Para que tú lo mates Y cuando Porque la carnalidad Es así Te trae muchas mentiras Te trae la corona Pero lo sabe que Una mentira Y un bochinche Se muere Cuando llega A oídos espirituales El bochinche Sigue cuando hay oídos Carnales Pero cuando Llega A un oído espiritual Dice Basta ya Vente Díselo a él de frente Vente Díselo a los pastores De frente Esto se tiene que acabar Otra carnalidad Odie a los sinceros Por eso Te hacen la guerra Odie a gente sincera Amado Voy a decir esto Primeramente Para la gloria de Dios Y mi hermano Si él lo sabe Si llego ahora Si él lo va a decir Así como tú me ves a mí Aquí así Así yo sigo en el trabajo Me río Loco Alabo Miren todo el mundo Y así como me ven el trabajo Yo soy así aquí Porque hay gente Que son fin En iglesias son santos Pero en el trabajo Son demonios Vamos a decir Predican Predican Pero en el trabajo Tienen dos mujeres Chuletones Son amales puros Pero sabe que paso Yo estoy en una área de arriba Y lo voy a decir Para la gloria de Dios Y eso me Me causo Que yo guardara Mami testimonio Porque siempre van a hablar Pero si hablan de mentiras Pues son de mentiras Pero sabe lo que me paso Vino Un mundano Y fue donde Fue donde un hombre Cristiano Y ese mundano Escribió En un cartón De una caja Cuatro palabras ¿Está bien? Te lo enseñé ¿Verdad? O si este tío Eso lo enseñé Y dijo Alegría Cuando veo a Jesús nieve Me imparte alegría Seguridad Cuando yo veo a Jesús nieve Me imparte seguridad Gozo Cuando yo veo a Jesús nieve Trabajando Me imparte gozo Cuando habla de Dios Yo veo que Dios lo llena Un mundano Percibiendo las cosas espirituales Cuando veo a Jesús nieve Hablando de Dios Yo veo que su cara Se llena de la palabra Ejemplo Si yo me convierto a Cristo Quiero ser un ejemplo Como Él Un mundano No un cristiano Mundano Ahora viene lo malo Ahora vamos a decir Viene lo malo ahora Yo trabajo Hay una persona que es cristiana Y dijo Pero esta persona que es cristiana Cuando yo la veo Me imparte cizaña Esta persona Cuando yo la veo Me imparte bochinche Cuando yo hago un mal algo Jesús nieve Va donde a mí No se lo dice a nadie Y me ayuda No me pone el dedo Pero esta cristiana Cuando le hago el malo Me pone el dedo con todo el mundo ¿Viste la diferencia Entre la cizaña y el trigo? El mundano lo dijo Hay que dar testimonio Donde quiera que tú estés Hay que ser igual Sin fingimiento Amado Que yo dije Señor guarda Guardame Señor Así que hace donde quiera Yo soy así Mira, mira Pero Lo que da ante el timbre Primeramente Dios Y mi esposa Si la esposa De muchos ministerios Hablaban Se cae en el ministerio Porque hay muchos ministerios Que son santos Pero que sus esposas Son demonios Pregúntale a su esposa Cómo es su marido En la casa Así le dije yo En Puerto Rico A uno Pregúntale a su esposa Cómo Porque en el estatus Pregúntale a su hijo Cómo son en la casa Cuando esa esposa Me dijo Mi marido Se fue en Puerto Rico Hace como Como 10 años atrás Él hacía así Y yo ¿Qué? Pero si Es de ejemplo para mí Yo estaba empezando En el evangelio Por eso Amarek Se disfraza Para engañar A aquel que está Empezando en el evangelio Dile que está a tu lado Te quieren quitar la corona Le quitaron la corona a Saúl Ahora termino con Yanely Yanely termino contigo Yanely habló de Moisés Estoy terminando ya Estoy terminando ya Y hay algo Que me llamó la atención Que Roberto también lo tocó Que yo dije Wow que Dios Que palabra tan poderosa Eso 2.32.10 Con esto termino 2.26 es temprano Vamos temprano hoy A la hora Eso 2.32.10 ¿Lo tienen? Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Eso 2.32.10 Amén Dice Ahora pues Ese fue Dios hablando Déjame que se encienda Mi ira en ello Y lo consuma Eso fue Dios hablando Del pueblo ¿Va que sí? Y le dijo Dios Y de ti Yo haré Una nación Dios le dijo Déjame Yo los mato a todos Y Moisés Y de ti Yo haré Una nación Grande Y mira el 12 Moisés le respondió A Dios ¿Por qué Hablar Los egipcios Diciendo Para amarnos Sacó Dios Para matarnos En los montes Y para Raerlo Sobre la Fuerza De la Tierra Vuélvete Del aror De tu ira Y arrepiéntete De este mal Contra tu pueblo Dios Diciéndole Moisés Diciéndole a Dios Arrepiéntete Mira Moisés Diciéndole a Dios Arrepiéntete Del mal Que tu haces Con tu pueblo Un hombre Diciéndole a Dios Arrepiéntete Deja eso Tiene que ser un hombre En el espíritu Pero sabe que Dios lo estaba probando Cuando yo leí eso Y Roberto y Ale Lo tocaron Dios me dijo Yo estaba probando A Moisés ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Vaya conmigo Vaya conmigo Vaya conmigo Dios le dijo A Moisés De ti yo haré Una nación Como Moisés Sabe de palabras Dijo No, no Esa promesa No es para mí Yo le estaba diciendo A Moisés Esa corona no es mía Esa corona de Abraham Y él lo dijo aquí Que dijo El 13 Acuérdate de Abraham Mira Acuérdate de Isaac Y de Israel Tus siervos A los cuales has jurado Por ti mismo Que has dicho Yo multiplicaré Vuestra descendencia Como la estrella de los cielos Y daré vuestra descendencia De todas las tierras Hablando Morales de Dios Para siempre Yo estaba diciendo A Moisés Vamos a ver si Moisés Se lleva la corona Vamos a ver si Moisés Dice Ok Hame una descendencia Mía Moisés dijo No Esa promesa No es para mí Esa promesa Es para Abraham Esa corona Es muy grande Para mí Acuérdate de Abraham Que tú le prometiste A Abraham No conmigo Que tú le harás Una nación grande A Abraham No con Moisés Dios lo estaba probando Esa promesa Esa promesa No era para Moisés Era para Abraham Porque Moisés No tenía un espíritu De amanecita Si Moisés Su hermano Dios le estaba probando A Moisés Déjame destruirlo Y de ti Y Moisés dijo Ahí mismo en el versículo Acuérdate de Abraham O sea Esa corona No me pertenece a mí Esa corona Le pertenece A Abraham Padre de multitudes El orgulloso Si pregunto orgulloso Ay sí Dame una nación Para mí El humilde dice No, no Eso le toca Al varón de Abraham Eso no me toca a mí Hay cosas que le tocan Al pastor Que no te tocan a ti Sacar la basa más Hay cosas que le tocan Al líder Que no te tocan a ti Sacar la basa más Hay cosas que Dios Preparado Una talla especial Para tu hermano Y no es para ti Lo que es tuyo Es tuyo No le quite la cosa Ni desee Lo que tiene tu hermano Porque no te van a ver Uno quería palabras Pero yo te estoy diciendo a ti Hay cosas que le corresponden a Abraham Y hay cosas que le corresponden a Moisés Y Moisés fue tan sencillo y humilde Dijo Señor acuérdate de Abraham Ese pueblo no es mío Es de Abraham Alguien en espíritu dice Eso le pertenece a mi hermano No me pertenece a mí Alguien en el espíritu dice Eso le toca a mi hermano No me toca a mí Pero alguien orgulloso dice Que me den todo a mí Que me den todo a mí Yo me lo merezco Yo me lo merezco Yo soy el nene lindo Que me den todo a mí Que me den todo a mí Ay santo Yo veo tres caras Que me están mirando mal ¿Qué pasó aquí? Parece que los amalecitas Te están abrazando Los amalecitas te están diciendo Duérmete nene Duérmete ya Que viene el cuco Y te comerá Pues ¿sabes qué? Hoy Dios te está diciendo Levántate y dile Es mejor Recibir la gloria De Dios Que la gloria De los hombres O sea que Moisés No le quitó la corona a Abraham Moisés dijo Esa corona Le pertenece a Abraham No me pertenece a mí Dios te está probando Y Dios te prueba A ver cómo tú actúas Hay cosas que Dios te usa Y te está probando A ver si tú te llevas la gloria Sacándabas Preténdabas Bajitabas Dios te va a llevar A ríos profundos de la palabra Dios te va a llevar A revelaciones proféticas Dios te va a llevar A revelaciones A ver si tú te llevas la gloria Es mejor decir No a nosotros Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Damos gloria Porque sin ti nada Yo puedo hacer Tú eres la piel angular Lo que los hombres Echaron Ha venido a ser Porque soy vaso de barro Para que la excedencia Del poder Sea 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 de Dios Sea de Dios Si Dios te usa La gloria de Dios No le quite Yo no comparto Mi gloria con labia Cierto Dios Cierto Dios Cierto Dios Los amerecitas Se están callando La boca Dios Dios te está probando Apúntalo Dios no No hagas de mi nación grande Eso le pertenece a Abraham No a mi Yo solamente soy El vaso de barro Que vaya a llevar Al pueblo A la tierra prometida Moisés abrió El más rojo Abraham No abrió el más rojo Y contigo eso Moisés dijo La gloria La corona Es de Abraham No mía Y esto para el evangelista Que me están mirando Por Facebook Si los que están Por Facebook Si tu pastor No tiene estudio Si tu pastor No tiene estudio secular No habla bien No tiene ese dialecto Y Dios te lleva Más lejos que tu pastor Nunca desprecia A ese pastor Que está contigo Desde el principio Nunca desprecia A ese pastor Que estuvo contigo En los comienzos Porque hay evangelistas Que yo lo llevo Para las naciones Y se olvida Del pastor viejito Que lo aprendió Cuando empezaron No se acuerdan De ese pastor Viejito Anciano A estos evangelistas Nuevos que están Empezando Acuérdate De tu pastor Que te dio La leche Y la vianda Y si Dios te llevó Más lejos de tu pastor Siempre honra A ese pastor Que Dios usó Cuando tú Estabas endemoniado Gente que no le dan Honra a los pastores Si Dios te usa En Europa Cuando vuelve A Puerto Rico Visita A ese pastor Eso hizo Moisés Hizo más Cosas Manifestaciones Más que Abraham Pero Moisés Dijo No La corona De Abraham Y se dijo Esa corona Le pertenece A Abraham No a mí Y David dijo Esa corona No me la va a poner Porque es de Saúl Y Amalek Quiere quitarle La corona A tu familia Y hay familia aquí Que ya la corona El hielo se la ha quitado Y que tú vas a hacer Métete con los 400 hombres Para allá Métete Y dile Esa corona Es de mi familia Esa corona Es de mi esposo Si mi esposo Está débil Y la malecita Se fue por detrás Yo estoy Enfrente de batalla Si tu esposa Es débil Y tú estás Enfrente de batalla Dile Esa corona Le pertenece A mi esposa Te pregunto Le quieren quitar La corona A tu familia Que tú vas a hacer Este mensaje Es un mensaje Que vino Del trono de Dios Diciéndote A ti A ti A ti A ti Y a mí Te va a quedar Con los brazos cruzados Le quieren quitar La autoridad La felicidad La unidad A tu casa A tu familia Pero se tiene que levantar Un Gedeon Que diga Esa corona Le pertenece A mi esposo Esa corona Ese brazalete Le pertenece A mi esposo Por cuanto Tú te levantaste Con mi familia Yo te voy Entonces A levantarme En contra tuya Bajo la oración Y el ayuno En el nombre Dilo otra vez Porque en tu nombre No se puede No se puede En tu nombre No No En mi nombre En el nombre De Jesús De Nazaret Yo creo Yo quiero Hablar con las personas Aleluya Que están pasando Guerra en tu casa Que tú Estás diciendo Se están llevando La corona De mi casa Se están llevando La corona Pero hoy El Espíritu Santo Te está diciendo Levántate Y esa corona Pelea por esa corona Pelea por ese Brazalete Que le pertenece A tu familia Y yo pregunto Pastora Habrá una persona Que se levante Y venga al altar Y diga Yo voy a pelear Porque esa corona Le pertenece A mi casa A mi esposo Y yo Como soy representante De mi familia Voy a estar aquí En el altar Guerreando Habrá una persona Pastora Que se levante Y diga Nadie ni nada Le va a quitar La corona A mi casa Nadie ni nada Le va a quitar La corona A mi esposa A mi esposo Hoy Dios Te está hablando Esa corona Le pertenece A mi esposo Y yo soy representante De mi familia Esta palabra Es para todo el mundo Amado Esta palabra Dios te habló Diciendo Te quieren Quitar la corona De tu familia Más deseado Entre nosotros Más deseado Más deseado Y nada se comparará Yo no soy de aquí A casa Volveré Él me vendrá Él me vendrá A buscar Y con él Yo iré Jesús Jesús El Mesías Esperado Me viene A buscar Jesús Jesús Tú Tú El Mesías Esperado Me viene A buscar Y tú has dicho Le están quitando La corona A mi esposa Veo las cosas En el mar En el perro En mi casa David Lloró Y se puso El esfor Y Dios Los de amaleza Llevaron a mis hijos A mi esposa A las esposas Ponte el esfor Hoy Ponte la oración Hoy Hoy los ministros Vamos a orar Por cada persona Que han basado aquí Que están peleando Peleas Que tú Ni te imaginas Son luchas Contra demonios Principados Porque le quieren Quitar la corona A tu casa Pero te tienen Que levantar Un Gedeón Y un Esther Que diga Mi matrimonio Nada Ni nadie Les quita La corona Y como lo hago Pastor Queriendo Adoración No mañana Ahora 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 Si tiene que Gritar Grita Si tiene que Reprender Reprende Ministros Líderes Aquén Rúa Rúa El Mesías Esperado Me viene A buscar Y Jesús Rúa El Mesías Esperado Me viene Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Si tiene que El Mesías Se metió Se metió Se metió David Se metió David Se metió David Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío Que hay alguien que está guerriendo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Se te olvidó Que todavía quedó un guerrero Se te olvidó Vamos sin miedo Vamos de vida, vamos Vamos y Roberto te lo estoy diciendo Roberto Pregonada Pregonada Me viene a buscar Me viene a buscar Me viene a buscar Esa corona Le pertenece a Louie Lo digo con su nombre Le pertenece a Louie Vendrá a buscar Y con él yo iré Y yo no soy de aquí A casa volveré Él me vendrá a buscar Corre, 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 corre Y con él yo iré Y yo iré a buscar Le pertenece a Dios Que la cosa El Mesías esperado Me viene a buscar Y Jesús El Mesías esperado Me viene a buscar Me viene a buscar Alvin Esa corona Le pertenece a mi familia Me viene a buscar Y yo voy a adorar Hasta que Acepte 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 Davide Detece Y yo Voy a adorar Hasta ropa ¡Persíguelo, David! ¡Persíguelo, David! ¡Persíguelo, tu esposo viene! ¡Persíguelo! ¡Persíguelo, David! ¡Persíguelo! ¡Persíguelo, David! ¡Aparece! ¡Tienes que soltébal con este esposo! ¡Tienes que soltébal! ¡Se metió con la guerrera de Dios! ¡Ahí está Dios, ahí está Dios! ¡Ahí está! ¡Si tienes que gritar, gritar! ¡Si tienes que llorar, llorar! ¡Y yo voy, voy a adorar! ¡Hasta que la unción descienda! ¡Pérate, espérate! ¡Bajito, bajito! ¡Y yo! ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que Dios te está poniendo la corona de autoridad. Se te acabó la incredulidad. Dios te está poniendo la corona. Y cuando en el mundo espiritual, los demonios vengan a corarte, Dios te ha puesto hoy. ¡Sacame! ¡No van a abrirte a ti! ¡Van a abrirte a espíritu santo dentro de mí! La muerte de guerra, esto es espiritual. ¡Esto es demasiado espiritual que lo está hablando aquí! ¡El mundo espiritual se ve! ¡Se ve en el espíritu! Dios mío que esto, Dios mío, ¡Rambo de demonios se tiene que ir! ¡San! 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 ¡ La serpiente atribua Está empeñada en tu casa No se quiere ir Dice cuando lo destruiré No me voy a ir El diablo hizo un pacto con sus demonios Diciendo Hasta que no vean muertas y muertos no nos vamos Pero usted dice Era un pacto con Cristo Y cuando alguien hace un pacto con Cristo No hay pacto demoniaco que vaya Con la sangre del cordero venera Y Dios te lo ha dicho Dios te lo ha mostrado también Fluye Espíritu Santo Decibiré el poder Decibiré el poder para estar Decibiré el poder Fluye 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 Hasta que tú sientas Hasta que tú sientas la autoridad Fluye Oh, fluye Espíritu Espíritu Sopla Su lluvia Yo no lo he hecho Sopla ¿No lo he hecho? No lo he hecho Sopla Sopla Espíritu Santo Lle, lle Espíritu Santo Lle, llue Espíritu Santo Lle, lle El nombre de Jesús en el cielo Aparecerá Y toda la ley va a confesará El nombre de Jesús en el cielo Aparecerá Y toda la ley va a confesará Y toda la ley va a confesará Autoridad La ley va a confesará Será el guapa Lle, lle Espíritu Santo Lle, lle Espíritu Santo Lle Espíritu Santo Espíritu Santo Lle Lle Este es el Padre Espíritu Santo Lle, lle Espíritu Santo Espíritu Santo Lle, lle Espíritu Santo Espérate, Padre, cielo, se quiere divorciar con el Señor. Te mire conmigo, Señor Jesús, que acepto como mi único y exclusivo salvador. Escribe mi nombre en el día de la vida. Soy libre, hoy, hoy, tomo la corona que me pertenece a mí, a mi familia. Y soy libre, en el nombre de Jesús. Él es mi único y exclusivo salvador. Soy libre, ahora mire. Y la esposa de Dios, ¿qué pasa la esposa de Dios? Lo a todo, lo a todo. Ahí destruye la niña. Se le consiguió con quien? El esposo de Padre y se le consiguió con quien? O sea, que devolvió la corona. No, parecita el hielo. ¡Qué pasa con quien la corona! ¡Pero que me lo digo! ¡Esa corona de la vida de la cosa! ¡Se le consiguió! Y recibeis poder, hoy, ya te hago a ti. El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Porque a llegar al poder. ¡Quién dado el poder! ¡Quién dado el poder! ¡Quién dado el poder! ¡Mira esto, mira! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Su gloria es el Señor sobre la generación El Espíritu, el cielo se rompió Su gloria es el Señor sobre la generación Te alejaste y yo siguiéndote Te metí en procesos antropósicos Cuidote y te metí en dolores Porque tú y Cáceres serán Mastidos de guerra en el mundo espiritual Porque el diablo es de tu familia Y la familia de ella Pero Dios encontró a dos Personas que tienen corona Corona de pasión de buscar a Dios Y el mío es lo que me llena a mí Llena a mí Espíritu Santo sobre mí Espíritu Santo sobre mí Espíritu Santo sobre mí Vamos, vamos, estamos en guerra, vamos Espíritu Santo sobre mí Fluye, fluye, o mejor fluye, fluye Ese le consiga, vingano y ganaron Fluye, 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 fluye Fluye, fluye, fluye Frito Santo, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye En el mundo En solería abue, miraban solería y abue, miraban en solería y cantaban solo abue. Solería, 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 solería y abue, miraban solería y about들ía en solería y hab importantía por la palabra. fluye, fluye, Espíritu Santo fluye, fluye, Espíritu Santo Otra reconciliación para el servidor ¿Alguien está amigo? 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 ¿Alguien está aquí? Tres almas para ti, que te lo viva Repite lo que no está así Señor Jesús, te acepto como mi único y exclusivo salvador Escribe mi nombre, tú me ganas Escribe mi nombre y el dinero de la vida Soy libre Hoy me levanto Como pregonera De justicia Soy libre Soy libre Repito, soy libre Pido perdón Pido perdón Por lo que tú pasas Que tú pasas ¡No me empiezas! ¡No me empiezas! ¡No me apagas! ¡No me amas! Se rompieron las cadenas Se rompieron las cadenas Se rompieron las cadenas No me desalzas 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 Se rompieron las cadenas No me desalzas No me desalzas No me desalzas Y lo que pasa, que eres un hombre ¿Aquí eres tu casa? 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 ¡Oye! ¡Viste, viste! ¡Salto! ¡Salto! Se rompieron las cadenas Y me son Se rompieron las cadenas Y me son Ya no hay tempo Se rompieron las cadenas Y me son Se rompieron las cadenas ¡Salto! Se rompieron las cadenas Y me son Ya no hay tiempo Se rompieron las cadenas ¡Vamos! Se rompieron las cadenas ¡Salto! Si no quiero más caer, ay, mi razón, ya no hay tiempo Cuando falo, no me descanso Y yo perdón y me descanso en tu corazón Cuando falo, no me descanso Y yo perdón y me descanso en tu corazón Cuando falo, no me descanso 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 La corona se quedó en mi casa La corona se quedó en mi casa Si lo dice sin fuego va a ser quindado Pero si no lo dice con fuego La corona se quedó en mi casa 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 Nadie, 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 nadie se va a llevar al cielo, nadie se va a llevar al cielo, la corona que le ha puesto en la casa, no hay demonios que se la lleven. Se la lleva en la cabeza, year la la deseo de la sabia, year la madre, mil diegudas, year la hora, mil elegra. Mira, estos son los mensajes Que los amanecidas odian estos mensajes Al que tú descalificas Dios dice, yo lo cualifico A lo que tú descalificas Dios dice, yo lo cualifico ¿Quién tú vienes para descalificar? ¿Será tú el Espíritu Santo? ¿Será tú el Espíritu Santo Para descalificar? Al que tú descalificas El Espíritu Santo lo cualifica Si no me lo haré No me lo haré Ahí, pues Y cuando falo No me lo haré Pido perdón No me lo haré Saber Amor no fallo No me enchanas No me enchanas No me enchanas No me enchanas Amor no fallo No me enchanas 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 ¡No está drogas! ¡No está drogas! ¡Qué, lo que dancing! ¡Seda, lo que falls mil shadows! ¡Se absolutelyidera la mo cheeks, ¡Se rompe la cadena que yo soy! ¡Se rompe la cadena que yo soy! ¡Se rompe la cadena que yo soy! ¡Se lo quiero dar a ti! Yo quiero hablar así 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 Yo quiero hablar así